Yo estaba ahí sentada Dime un chico me pidió que bailara Yo le dije déjate de chorradas Solamente quiero follar Dime un chico me pidió que bailara Yo no quería bailar Dejate de chorradas Yo solo quiero follar Yo no quería bailar Dejate de chorradas Yo solo quiero follar Dejate de chorradas Yo solo quiero follar Dime un chico me pidió que bailara Dime un chico me pidió que bailara Dime un chico me pidió que bailara